Dernos bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué nos puede precisar respecto de cuál es la situación actualmente en cuanto a la reactivación de la obra pública en la provincia? Bueno, lo que he comentado en otros medios también, la reactivación de la obra pública en la provincia se va a llevar adelante en lo que son las obras con financiamiento provincial. El ministro anunció 55 obras, de las cuales hay algunas obras que ya están prácticamente finalizadas para entregarse, con muy poquito avance ya se estarían entregando. ¿Por qué lo cuento a esto? Porque obviamente uno tiene una expectativa respecto del consumo y de la mano de obra en la puesta en marcha de estas obras. Como anunció también el ministro, en algunas otras ocasiones estas obras representan el 30% aproximadamente del total de las obras que tenían en ejecución o para empezar a ejecutar la provincia al momento que asumieron el gobierno. A ver, repasando entonces, 55 obras de financiamiento provincial representan el 30% del total de las obras que estaban de alguna manera... Sí, y de esas 55 obras con financiamiento provincial, ¿qué cantidad se reactivarían? ¿La totalidad? De esas 55 se van a reactivar la totalidad, pero como te decía, la mayoría de estas obras tienen un gran avance en obra, así que seguramente se irán a poner, van a poner en marcha, primero, como bien lo anunció en el ministerio, con un ritmo lento, o sea que no va a demandar la mano de obra que por ahí demandaría en un ritmo acelerado y en terminarla hace dos o tres meses, sino que va a llevar una mayor cantidad de tiempo, pero con una menor cantidad de gente también, pero bueno, el consumo sería el mismo. Estas obras o el inicio de estas obras está atado de una manera a que se pague la deuda que se está teniendo en este momento con la provincia, tema que ya analizamos en una reunión la semana pasada, en el cual se nos ofreció a las empresas un esquema de pago para poder saldar estas deudas, y esto porque es importante, porque las empresas necesitan de este dinero para poder salir a comprar los insumos que sean necesarios al inicio de estas obras y luego poder arrancarlos. Estimamos que el papeleo y el cobro llevará un tiempo y estaremos arrancando a la brevedad, si esto se pueda regularizar. Pero por lo que manifiesta, ¿no? Hay un 70% de obras que responden a otro tipo de financiamiento y que esas no se reactivan. ¿Qué impacto tiene para el sector? Esto es de un impacto enorme. No nos olvidemos que el amperímetro de la obra pública se movió durante los últimos cuatro años por las obras que eran financiadas tanto por Nación como por los organismos multilaterales que administraba de alguna manera la Nación. Cuando entra el gobierno actual del presidente Milley hace que todas las obras de financiamiento nacional se frenen y esto genera un impacto y una carga para las provincias porque estas obras hoy quedarían o pasarían a quedar en cabeza de la provincia, una provincia que hoy no está teniendo la posibilidad de financiar estas obras. Este financiamiento fue tomado a través de diferentes convenios por la provincia, por Nación. Y bueno, hoy Nación no estaría cumpliendo con esos convenios y se los estaría pasando a la provincia. Esto obviamente tiene un impacto muy grande porque estamos hablando de rutas que son nacionales, estamos hablando de mantenimientos de rutas, estamos hablando de repavimentaciones, estamos hablando de vivienda, estamos hablando de grandes obras de saneamiento que obviamente la provincia sale a pedir estos, a firmar estos convenios porque no tiene la posibilidad financiera y económica de hacerlo. Y hoy tampoco tendría la posibilidad de salir a hacerle frente a estas obras. Estuvo el compromiso en el gobierno de Alberto Fernández de conveniar estas obras y acompañarlas y lo hizo durante un tiempo, bueno, en este momento están cortadas y esto queda en responsabilidad del actual gobernador, el cual se encuentra, imagino, en una situación compleja porque los contratos en muchos casos se están firmados, las obras están iniciadas, por lo que esto conlleva la responsabilidad tanto de las empresas como de la provincia y obviamente el usuario final que los está esperando porque estamos hablando de viviendas que están sin terminar, de rutas que necesitan la reactivación y una cosa es una ruta provincial que uno puede intervenir y otra es una ruta nacional que requiere de otras autorizaciones y además de otros financiamientos. Y estamos hablando también de puestos de trabajo, de miles de puestos de trabajo que hoy muchos se encuentran cesanteados, ¿no? ¿Qué datos hay al respecto? Estamos, el último dato del IERIC estaba alrededor de los 4.000 empleos formales que se han perdido aproximadamente de septiembre a esta parte, pero estamos hablando de que el último dato es a marzo, a febrero, perdón. Nosotros esperábamos una reactivación dada las neutralizaciones para febrero, marzo y muchas de las empresas sostuvieron al personal hasta ese tiempo esperando que la poca obra se reactive. Hoy estamos a mayo, estas neutralizaciones se postergaron por un problema financiero, por diferentes problemáticas y bueno, hoy a mayo se han perdido seguramente más puestos de trabajo porque las empresas no lo han podido sostener. Nosotros estamos sin cobrar desde enero, o sea, toda la deuda de enero a esta parte no se ha cobrado, se cobró lo que se debía a diciembre, estamos hablando de producido del año pasado, de 60 días antes. De diciembre, bueno, estamos en una situación bastante compleja en el cual las empresas, algo bueno, digamos, digo, para la reactivación próxima y en esto es algo que venimos trabajando en carácter del gobierno las empresas han podido subsistir hasta el momento tratando de acompañarla con esto de las neutralizaciones, armando de alguna manera algunos esquemas para poder salir de la infraestructura y también, sí, hemos podido dentro de todo tratar de sobrevivir en la estructura mínima, se han perdido menor cantidad de empresas de las que esperábamos a esta fecha, pero bueno, se han perdido muchos puestos de trabajo. Es lo bueno que las empresas sobrevivan, que si nosotros logramos este bypass de financiamiento para poder ir hacia un esquema como el que está propuesto, de financiamientos privados, aunque sean pequeñas obras, esto va a permitir reactivar para el próximo año y ir quizás a un esquema un poco más amplio, más ambicioso en los años venideros. En este esquema estamos trabajando con el gobierno. Bien, Laura Ereñú, presidenta de Camarco en Entre Ríos, ojalá, porque estamos hablando de más de 4.000 seguros de personas que hoy por hoy están sin trabajo producto de esta caída de la obra pública. Muchísimas gracias por este contacto. Te vamos a esperar. Hasta luego.